Finalmente el gremio ATE aceptó la propuesta de incremento salarial ofrecida por el gobierno de la provincia. Hoy rubricó el acuerdo y se convierte en el número 17. Un acuerdo que no será demasiado largo en el tiempo. Habida cuenta que en el mes de septiembre está previsto una revisión junto a otros gremios estatales de cómo marcha la economía en términos inflacionarios. Claro está. ATE aceptó la propuesta salarial realizada por el gobierno. Pasaron más de dos meses y finalmente luego de que los gremios bajaran la oferta a las bases, firmaron el acuerdo este martes. Una propuesta obviamente que fue rechazada tres veces ya, tuvo que ser mejorada. Una propuesta que incluye un aumento salarial básico de revista en los adicionales específicos, diríamos según cada uno de los agrupamientos, en donde el 90% de los trabajadores de la salud aproximadamente en el mes de septiembre llegarán al costo de la canasta alimentaria actual de 104.000 pesos y de los de la administración central el 80% llegará al costo de la canasta alimentaria en el mes de octubre. El 96% de los trabajadores de la administración central aceptó la propuesta y a su vez el 91% del régimen de salud también votó de manera positiva. En el mes de septiembre se discutirán en mesas técnicas las condiciones de trabajo, mientras que buscarán que no descuenten los días de paro, informaron desde el gremio. Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo confirmaron que si los números de la inflación siguen en alza y superan lo acordado, en las paritarias volverán a reabrir la mesa de diálogo. La propuesta que les acercó el gobierno, al igual que en el caso de los otros sectores, contempla un 72% de incremento de enero a noviembre, incorpora también al porcentaje que ya se da en el mes de agosto, que ya lo van a estar cobrando en el día de mañana, se suma también un 7% en el mes de septiembre, un 8% en el mes de octubre y un 7% en el mes de noviembre. ¡Gracias!